El rancho está ardiendo en la provincia Hermanas Mirabal. A lo interno del Partido Revolucionario Moderno hay un tremendo lío. Hay problemas. La situación está fuera de control. Esto así, después que se filtraron unos supuestos resultados, digo supuestos porque todavía no son oficiales, no se ha dado a conocer reforma oficial, y señalaron a la alcaldesa María Mercedes Ortiz como la candidata a la senaduría por el PRM. Todos sabemos que en la provincia Hermanas Mirabal el doctor Freddy Fernández tiene el control total de las estructuras, tiene el poder a lo interno del PRM y muestra de ello, se evidenció en las primarias para elegir los regidores, donde sacó los tres primeros regidores en todos los municipios. Barrió con el equipo de María Mercedes Ortiz. Una vergüenza garrafal. Bueno, pues después de filtrarse esa información de señalamiento, en donde además trascendió que las candidaturas todas se las entregaron al sector de María Mercedes Ortiz. Hoy, en el municipio de Tenares, en horas de la mañana, yo tengo la información de una muy buena fuente, incluso tengo fotos en donde se reunieron varios alcaldes y autoridades del PRM en la provincia. Esta reunión se llevó a cabo en la residencia del alcalde del municipio de Tenares, el ingeniero Emanuel Escaño, y en esta participaron importantes dirigentes. Entre ellos, el alcalde del municipio de Villatapia, vamos a colocar la foto, Yojer de León, Dan Hernández, llegando a esa importante reunión. Ahí vemos a Juan Villar Huancho, no, ese es Celso Núñez. Celso Núñez, alcalde de la Junta Digital de Jamal Afuera. Ese es Juan Villar Huancho, presidente del PRM en el municipio de Villatapia. Entre otros, que se reunieron esta mañana en la casa del ingeniero Emanuel Escaño. Y trascendió, tengo la información, de que en las próximas horas, en los próximos días, estarán renunciando la mayoría de regidores que fueron electos en las primarias del Partido Revolucionario Moderno. En las primeras horas, corregimos, en las próximas horas, en los próximos días, ahora, estarían renunciando a sus candidaturas. Amigas y amigos televidentes. Ha trascendido que aquí solamente se garantiza la candidatura del presidente Luis Abinader. Lo demás está en juego. Está en juego. Ellos están exigiendo una serie de condiciones y están dispuestos a cederle la boleta de la provincia completa para que sea el equipo, el sector de María Mercedes Ortiz, quien llene las vacantes. Hasta la diputación está en juego. Van a tener dos diputaciones. Van a tener todos los escaños de los regidores para que sea el equipo de Mecho quien coloque los regidores. Va a renunciar todo el mundo. Esto se jodió. Pero, amigas y amigos, va a renunciar todo el mundo en acciones escalonadas que se van a ir dando. Esa es la información que tengo. Lamentablemente, el PRM en el abismo. Es una verdadera pena. Es una lástima por cometer errores e imponer candidaturas a la mala. Las cosas a la mala no se pueden. Ahí está la situación. Van a renunciar la mayoría de los regidores que fueron electos, amigas y amigos. Dios acompañe, Dios ayude al Partido Revolucionario Moderno en la provincia, Hermanas Mirabal. Porque esto es comenzando que están. Lo que viene es que es fuerte. Ay, dame agua que me dio ansiedad. Ay, qué fuerte.